No, no, no No, no, no Porque sueña en voz alta Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que me vi Ay, cada vez que le veo no sé Me creo que tú me lanzas a él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto Que de siempre estoy pensando no sé Me creo que tú me lanzas a él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto Que de siempre estoy pensando no sé Conozco el camino Y a las horas que pasa Su color preferido Y sus ropas de marca Conozco el sonido Cada vez que alguien llama De su fuerte silbido Que mi mente se queda Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que la veo no sé Me creo que tú me lanzas a él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto Que de siempre estoy pensando no sé Me creo que tú me lanzas a él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto Que de siempre estoy pensando no sé ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rami! ¡Ale, se hace! ¡Vámonos! ¡Siéntelo! ¡Argullo amazónico! ¡Explosión! Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que me voy Ay, cada vez que la veo no sé Me creo que tú me lanzas a él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto Que de siempre estoy pensando no sé Me creo que tú me lanzas a él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto Que de siempre estoy pensando no sé ¡Dale, Mami! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!